Mediodía Londinense Estamos acá para buscar a Gustavo Cerati Que le está dando el último finish A su disco solista que está pronto a salir Ay, podemos decir la dirección por primera vez Es el número 20, departamento 6 ¿Y es Gustavo? This is Dolores from El Rayo ¿Can we talk to you? Ha desarrollado una capacidad para caminar al revés, ¿no? Tenés cuidado porque acá, viste que está todo al revés, ¿no? Bueno, la zona que estamos es verdaderamente chic Acá en media cuadra tenemos Harrods Que el día fuimos solamente a visitar Porque no podemos comprar un... O sea, es increíblemente caro ¿Pero dónde vas, el pobre? Pero la Station, Portobello Station No hay tachero, que no... O sea, si te preguntan dónde sos, Argentina Maradona Vos sabés cómo hacés eso, es un inmediato estímulo Argentina Maradona Pero se divide en las aguas, ¿viste? Tal que lo toma realmente como una maravilla Todos saben que es un super gran futbolista, ¿entendés? Eso no lo duda nadie Pero para algunos fue un honor patriótico arrasado Y para otros fue una treta inolvidable, no sé, algo así Ladies and gentlemen, lo digo en inglés, ¿viste? Porque no se lo abandonan Hoy tenemos el gusto de estar con un músico que fue el líder de una de las bandas más importantes de Latinoamérica Sino la más importante de Latinoamérica durante más de 15 años Tuvo otras bandas como Koala y Bozarrón Y tres, no nos olvidemos tampoco Acaba de editar... ¿Estás hablando de mí? Acaba de editar su capricho electrónico Y ahora está mezclando su tan esperado disco solista Con ustedes, Adrián Clark, más conocido como Gustavo Cerato ¡Bravo! ¿No te gusta mucho lo capricho electrónico? No, está bueno, está bueno capricho electrónico Sí, es casi... La banda más importante de Latinoamérica Sino la más importante Sino la más importante Ah, está bien Bueno, bueno, empezamos a hablar un poco de tus comienzos como músico Hablar de los comienzos de cuando empezó todo De cuando tu viejo te regaló la primera guitarra La verdad es que yo, el primer recuerdo así musical concreto que tengo es en la primaria Después de haber visto un programa de televisión que creo que era el de Pipo Mancera Y vi a unos Beatles fraguados Que cantaban Tizan Show tirados en el piso Y yo después nunca volví a ver eso Pero para mí fue muy, muy groso Y la primera guitarra, bueno, recién llegó a los nueve años La música fue creciendo en la medida de que fui escuchando discos Y entendiendo lo que estaba pasando Hasta entonces la situación era mucho más familiar Cantar en reuniones familiares con mis hermanas Con mis mamas, con mis primos ¿Y qué es lo que te gustaba? ¿Y qué te dijo? Lo mío es el rock El disco de Isparador fue un disco de Mogar en la noche ¿Lo tenés todavía? Lo tengo Y ahí para mí hizo crack todo O sea, mientras yo me ubicaba en el combinado Donde es escuchando ese tema De golpes se me pasaba y aparecía el otro Y ahí fue donde descubrí un poco La guitarra, el rock, ¿no? Antes de eso, digamos, bueno Roberto Carlos ¿Sí? ¿Me estás diciendo? Sí, sí, o sea, lo que escuchaban mis padres, por ejemplo Con él Los preferidos a la luna No sé Y bueno Mis con Soda hacían covers O algún cover de los Beatles, por ejemplo, ¿no? Hacíamos un... Yo la vi parada ahí No fue el único, pero prácticamente el... Sí, el único de esa época, ¿no? Que hacíamos Hacíamos una versión de la letra en castellano Covers Covers quiere decir refugio No, es nada, es un placer Es un homenaje, no es un plagio Siempre es un placer escuchar que alguien se acordó de vos Vamos a hacer un tema de los ratones para las nueve cosas y entre ellas Para hacer una grabación Creo que de inicio la mayoría de las bandas comienzan haciendo temas de otros Por toda esa música que tenés en la cabeza Que está todo el tiempo sonando desde el día que la escuchaste Era como nuestro número fuerte, así, al final ¿Vos hiciste ahora un cover de... para un disco de homenaje a The Police? Sí, al principio pensé que era una broma ¿Por qué es un... Porque me llamaron para decir si quería tocar un tema The Police con Andy Summers y con Stuart Copeland Disculpame, está cerrada la peluquería, no me puedo tener de rubio ahora Corroboré que era cierto, entonces dije, bueno, fantástico Al final no fue con Stuart Copeland, fue con Andy Summers El tipo se quedó conmigo así, produciendo después el tema, ¿no? Estaba muy contento de cómo quedaba Bueno, ahora tenemos así una relación vía email Incluso la propuesta fue, y esa fue de Andy, me dijo De cantar mis propios temas, cosas así Es como un grupo, digamos, salía Sí, la idea es muy impresionante por un momento, ¿no? Caer así, que te digan eso Pero por otro lado yo ya estaba bastante inmerso en esto, ¿no? En hacer este disco Queda pendiente que nos juntemos igual a tocar Porque... Sí, si tenés más tiempo después... Después Copeland escuchó la versión Y, digamos, hablándolo dijo Me clavé un poco los puñales, me hubiera gustado estar Eso me dijo Ah, bueno Sobre todo habrá sentido cierta, no sé, competencia con Vinny Colayuta Que es una verdadera bestia Acaban de escuchar la experiencia de Gustavo Cerati haciendo un cover de The Police Ahora vamos a ver qué nos cuentan los otros músicos que también hacen covers Es una manera de explorar sobre un terreno conocido Y en algún momento tenés la guitarra colgada y la haces Lo que hicieron con el arriero es algo increíble y súper alto Tiene que ver con el amor a la música A mí lo que no me gusta es cuando las bandas se refugian en la canción original y no le aportan nada Si podés superar la versión original es un bolazo Una de las cosas más importantes que me pasaron a mí profesionalmente fue levantarme un día Y enterarme que Luis había grabado Sucia Estrella Para mí fue un flash ¿Cuál es el tema más conocido de Sandro? Rosa Rosa Bueno, a ver si le podemos dar una vuelta de tuerca a un tema muy conocido Y tratamos de ponerle pichas a vallerescas Cuando versioné Bienvenidos al Tren Tuve algo de homenaje, tuve un poco de esa intención Nunca haría un cover de Mis zapatos rotos, por ejemplo Por empezar, nunca en mi vida voy a versionar algo Que tenga alguna relación con el género de la bailanta Que me parece inmundo Y el tema de Gilda Fue así como una especie de fantasía El tema ya tenía toda una onda muy pachanguera y muy pasatista de diversión Y lo nuestro le dio un tono dramático Que rock set, por ejemplo, no haría nunca Pero por otro motivo Yo para mi muerte Creo que no me saldría nada bien un tema de Vilma Palma Vampiro, me parece No hay nadie mejor que ellos para hacer un tema así ¿Qué es eso de Adrián Clark? ¿Cómo es? ¿Es tu nombre entero? Puede ser que además lo vas a usar para sacar algunos de tus discos No, no, la cuestión es así Mi nombre completo es Gustavo Adrián Cerati Clark No suena argentino Sí, por ahí no es la más típica Del lado de mi madre así irlandés Y del lado de mi viejo italiano Y la verdad es que cuando era así Tendría 12, 13 años Iba por las calles caminando Haciendo un propio programa de radio Presentando una banda Todo imaginado, ¿no? Que se llamaba E.T. Una voz Porque el señor es fanático No, 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 fue mucho antes Bueno, pero ahora seguís siendo medio fanático ¿Cómo es ese tema del espiritismo Y las ciencias ocultas Y de los centros terrestres? Tuve una época en donde leía Algunos libros de ciencias ocultas Gracias a Fabio Serpa Que en realidad Que tiene razón Yo tuve un encuentro con él Era chico, ¿eh? Tendría 12, 11, una cosa así Me contó un encuentro en un colectivo Con un señor Vestido de negro ¿Qué le decía? Que le mostraba una valija Con miles de dólares ¿Sabes que ya se me borronea? Porque yo no sé siquiera si lo soñé Vos viste mucho Men in Black Y Mars Atán Bueno, yo veía mucho de ese tipo de cosas Y tenía esa inclinación Pero no puedo considerar que ahora siga ¿Pero crees que existiría en otros planetas o no? Bueno, sí, creo que existiría en otros planetas Estoy seguro Es muy posible hasta además de que estén aquí No, yo creo que María Carrey O Ricky Martin Sí, Ricky Martin es, yo creo que es hidrocefálico Que es otra cosa, ¿no? Es que, me explicas hidrocefálico Viene del agua Yo le hago como que la cúmula y el mar Y no, ¿viste que los ojos los tiene un poco Hacia... ¿Tipo qué? Están un poco separados ¿Hablar? No quiero hablar de la igual Todo el mundo habla Londres, viste O sea, vas a Japón, vas a Chicago Todos hablan de Ricky Martin Ricky Martin Y ahora está con un éxito en Estados Unidos Porque canta en inglés Ricky ahora también No Sí Bueno, pero no quiere hablar de Ricky Martin Bueno, bueno, bueno Hablemos del disco nuevo Eso verdaderamente se se oculta Hablemos del disco nuevo que no es música electrónica Es difícil explicar, te digo, porque tiene un montón de lugares el disco Yo la sensación que tengo así general es como si más que un disco estuviera, no sé, armando una película Si bien son canciones, esa es la idea del disco, es un disco de canciones Al revés de otras cosas que estaba haciendo electrónicas en donde por ahí era más un devenir sonoro o cosas que se tendían Un capricho como dijo Alfred Claro, no, no, pues ahí yo no, el capricho yo creo que ya lo podríamos considerar un género musical Pero en todo caso, el disco hay elementos electrónicos, hay elementos del rock, hay momentos de pop, hay momentos de, no sé, de cosas muy diferentes que se ensamblan Hay un orquesta, una sinfónica Cuando te digo que en realidad estoy haciendo como una película es porque el disco va a tener un movimiento, ¿no? Así entre una cosa y la otra A través de sonidos, a través de momentos diferentes sacados de la grabación Faltan como dos semanas y la edición, el ensamblaje de todo eso va a ser como tan importante que casi como la composición Ahora que estás en Londres, ¿comprás muchos discos? Sé que sos fanático y gastás fortunas en discos No creas tanto, a vos te exageran mucho cuando te dicen, mirá ¿La data? No, o sea ¿Lo habrás dicho en algún lado? No, no, tengo bastantes discos, pero en realidad, bueno, soy amante de la música, compro discos y he gastado, es verdad que he gastado cuando he hecho viajes Pero estoy un poco más selectivo, la verdad, y al lado de otras personas que ya me quitaron totalmente el espíritu competitivo Por más que intentes por la filatelia, que intentes por, no sé, por los caloidoscopios, por lo que quieras Siempre hay alguien que tiene mucho más que vos, no tiene sentido competir Pero tengo una buena cantidad de discos, sí, por ejemplo, dentro del lado electrónico, podemos decirle Me parece que los alemanes están haciendo algo muy interesante Salieron un poco de esa... Qué loco la gente que sabe mucho de música, que te dicen, no, en Londres ahora no pasa nada con la música Si en Alemania ahora, viste, electrónico, están haciendo recopada ¿Sabés qué pasa? Que es verdad ¿Tenés los mercados ya identificados? No, no por mercados, sino que los ingleses siempre se realizaron en tener mucha música de rock, sobre todo Y también tecno, electrónico, diferentes cosas, pero están un poco vacíos en muchos aspectos La sensación es como si todo el mundo quiere esperar al 2000, no sé, algo así Loasis, Loasis está bien, eran un súper buen cantante, qué sé yo, hicieron buenos discos ¿Blur? Blur también, qué sé yo Supergrass me gusta más, por ejemplo Y la sensación de acá no está pasando mucho, es así Salvo mi disco Muy bueno El que estuvo en Los Ángeles con Blur fue Alfredito, que aparentemente les hizo un regalo Que les gustó tanto que lo usaron en el show Adelante Sí, sí, vamos de vuelta Te cagué todo Me cagaste el completo Contame un poco el momento glorioso de ayer que me venías contando antes De grabar en Navi Rock con una orquesta donde grababan Los Beatles Los Beatles grababan el estudio de al lado, que es un estudio más chico, más como para grupos ¿No? ¡Cac de Beatles! Este es un estudio enorme En algún momento en Buenos Aires existieron estudios así, pero económicamente no funcionaron Y hoy son, no sé, otros reductos Lo de ayer para mí fue el cielo Sonoramente la sensación de la interpretación de tus canciones Además del triunfo a través de un arreglo que fue hecho en casa, ¿entendés? Con una proyección, no diría incierta Porque en realidad Alejandro Terán, que es el que hizo los arreglos, sabe hacer las cosas bien Era la primera vez que accedíamos a tanta cantidad de músicos Y fue marcar cuatro y los tipos ya estaban tocando la canción perfecto Fue maravilloso, pero además el sonido del lugar es tan celestial, diría Que yo estuve, no sé, creo que no existe una droga que me puede poner en ese estado, digamos, no hay Ayer me tomé esa, ¿viste? La que no tiene nadie ¿Cómo se va a llamar? Mirá, todavía no lo sé Gracias Totales Gracias Totales No, acá ya lo hicieron, mujer, ya lo hicieron Me acaban de sacar un disco ¿En serio? Sí, un tributo Yo diría un monotributo Ah, sí Monotributo Si llamas, ¿qué? No te gustó mucho No, sí, 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 sí Me pareció buenísimo Todavía no me comuniqué con ellos para agradecerles Y, este, más allá del título, porque si no seguimos, gracias Sí, no, no, sí No, porque pensé que te estaba dando el pie, pero si te sirve que la yo... No, no, no Muchas gracias Un gusto por verlos por aquí Por todo Hacé el festejal, Nene, así nos traen otro viaje